¿Qué es lo que pasa si alguien me interrumpa yo? W, los domingos, despido. Yo lloro y todo. Sara se acaba de confundir. Y ha dicho el nombre de la canción que acaba de terminar. Y Jalis me ha tirado la esponja de su micrófono. Yo quiero cambiar la esponja. Sí, porque aquí hay que subir la canción. Ayúdanos a saber de quién. ¿Qué tienes? ¿Complejo de Don Lipio, Mr. Proper? Mira, si es que he llorado y todo. Se levanta, se levanta. Bueno, aunque sepan ustedes que ella no se nota, pero se me cayó el café. Bueno, un poquito. He limpiado con mi café. Ah, no, es reflejo. Ay, me estoy mirando mucho. Oye, ¿qué hacemos ahora? Ay, es verdad que se ha acabado el top. Pues... Ya me ha ido, Jaime. Un nuevo mensaje. Lorena, Jaime, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué? Yo también le voy a ir. Lorena, ¿qué está? Lorena, está... Se ha acabado el top. No, no, no. Dios, ya. Es que... Es que se ha quedado el top. Esta esquina de mierda... Oh! Jajaja! Jajaja! ¡Oh! Se ha acabado el top. Un hostia con el escritorio de... De aquí no te esperes, señoras y señores. De aquí no te esperes. Sí, es lo que dice mi abuela. Vale. De aquí quiero que no caiga. Espera. No he sido el juego. Porque así, es que el señor tiene que hacer la gente así cuando lo vea en YouTube. Hay que verlo de cabeza así. Ay, Dios mío. Bueno, aquí tenemos nuestro lugar de trabajo. Te voy a decir una cosa. No, no, mira. Mi chocolate, mi cartera. ¿Sabéis por dónde me paso yo todo? Por esta. Por la receta de todo mi culo. Ah, si me caigo otra vez. Pero estoy aquí firme. ¿Firme? Con mis pañuelos de estos polvos. El jamón de mi abuela. Jamoncito que está un poco seco, por cierto. Sí, pero está bueno, eh. Los pollos, las magdalenas, el agua. Mi cámara. Mis pañuelos de sabores. El Facebook de Jaime. Los pañuelos de Jaime. Que huelen. El micrófono de Jaime. No iba de viroles, pero no se puede. Mi micrófono. Mi ordenador. Mi Facebook. El adulto del cerdo de Jaime. Una moto. No. 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 Y ya, viene deコraficio. El romano. Así que. Esto como no sabemos que maripoladas hacer más. Pues lo apago, ¿Vale? y teníamos la ley de rara